Se buscan bandas de rock alicantinas. La Escuela de Rock de la Universidad Miguel Hernández ha abierto una convocatoria para seleccionar 6 grupos que quieran actuar en el festival Marea Rock, que se celebrará los próximos días 20 y 21 de julio. Los grupos interesados solo deben enviar un enlace de un videoclip suyo al correo electrónico rock.umh.es. Hay de plazo hasta el 13 de julio. Las 6 bandas seleccionadas recibirán 200 euros de premio y actuarán en el escenario de la Escuela de Rock de la UMH en el Marea Rock. Durante otro festival, la última edición del sprint que ven en las imágenes, la UMH también seleccionó a 4 grupos de rock que actuaron en su escenario en este festival. Hoy nos vamos a Ritmo de Rock. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!